Un saludo mis amigos, una vez más a Ledompa con ustedes y hoy vamos a estar haciendo un review de los nuevos micrófonos que he comprado para mejorar el audio de todos los vídeos que estamos haciendo. En el día de hoy les voy a mostrar los para mejorar la audición del canal. Los audífonos que yo estaba utilizando son los mismos que traen los iPhone cuando uno los compra. Pero estoy viendo que los vídeos tienen muy mala calidad de audio. Entonces he decidido hacer un review de esta compra para que ustedes vean la diferencia y empiecen a ver si estos vídeos que a partir de hoy vamos a empezar a estar haciendo para el canal están teniendo una mejoría notable en cuanto a visitas y en cuanto a calidad. Vamos a empezar. Bien aquí tengo lo compré por Amazon llega muy rápido vamos a estar viendo cómo es la marca ya no compré audífonos lo que compré fueron los micrófonos que se utilizan a nivel celular y de cámaras profesionales. Este es uno de los micrófonos de baja gama entonces vamos a ir viendo después poco a poco cuando estemos adquiriendo nuevos micrófonos con más calidad si hay una diferencia notable entre los primeros vídeos que estoy haciendo y estos vídeos que empiezan a partir del día de hoy sin más vamos a empezar el review de estos mis nuevos micrófonos. Mis amigos lo primero que veo es que Amazon envuelve muy bien toda la paquetería que envía es decir que los productos miren viene sellado si se fijan ahí está totalmente sellado entonces vamos a abrirlo para ver que tenemos en su interior bien aquí estamos abriéndolo ya cortamos este pedacito vamos a ver cómo se fijan viene bien sellado en el que viene con muy buena calidad como ven ahí ya están viendo ya la marca es de la marca mogo es una de las mejores marcas en una investigación que hice en el internet buscando con qué micrófonos debería empezar para hacer mi canal de youtube más exitoso y entonces encontré esta marca la marca mogo y voy a estar empezando con el review y vamos a ver qué trae adentro esta caja vamos a ver si de verdad estos micrófonos vienen con muy buena calidad y lo van a poder notar en los vídeos a partir de hoy en nuestro canal de aledompa aquí trae un 6 hay que abrirlo porque no quiero romper la caja para que se vea bien el review vamos a abrir este 6 y abrimos el 6 ahora vamos a abrir la caja y vamos a estar viendo que trae a su interior y recuerde que hasta el momento vamos a estar viendo este vídeo sólo con el audio que estamos tomando de los audífonos que traen los mismos iphone es el teléfono con el que estoy haciendo el vídeo vamos a ver este audífonos es el modo si ven aquí la marca el modo vxr 10 lo ven ahí entonces vamos a ver cómo viene este audífono y está lindo está precioso este audífono y viene con muy buena calidad el empaque como ven traen este trae este librito que ya estoy viendo que es esta que está aquí esta pelusa trae este librito y trae este otro con todas las es decir estas son las indicaciones todas las indicaciones y trae otro que es donde viene la página web y toda una serie de informaciones de de modo entonces aquí adentro viene otro papelito más y ya es el último papelito que trae ya no trae más nada a la caja es como una es como una calcomanía de la marca vamos a ver dice que happy es decir alegría vamos a ver porque si estamos teniendo alegría porque vamos a lo estamos haciendo para mejorar la calidad del canal entonces aquí trae no yo no sé cómo es se arma esto ahora lo voy a empezar a armar y se los voy a mostrar más adelante para que ustedes bien pero bueno les voy a enseñar las piezas que trae trae esta pieza cita que no sé para qué es me imagino que es para aguantar el micrófono por aquí y esta pieza abajo es para que se instale en la cámara o en algún otro dispositivo entonces tenemos otra pieza cita más parecida son iguales dos piezas iguales entonces aquí trae otro cablecito que es la conexión del micrófono aquí viene de tres de tres anillos y éste es de tres anillos igual más adelante vamos a ver para qué son entonces trae otro cablecito más que éste tiene tres anillos pero en este de acá tiene cuatro anillos si se fijan ahí bien cuatro anillos aquí y aquí tiene tres entonces vamos a ver este para que se usa trae un estuchito aquí de lo más bonito para poder echar nuestro micrófono poner nuestro micrófono está muy bonito el empaque tiene muy buena calidad parece piel sintética entonces otro punto más por aquí en la calidad entonces vamos a ver el micrófono y aquí no viene más nada nada más el paquetito de este que es para la humedad para más que no tenga humedad entonces vamos a ponerlo por acá entonces este es el micrófono viene con esta pelusa por fuera vamos a ver si se la podemos quitar no sé cómo es esto pero quiero enseñarles el micrófono me imagino que esto se quita esta es la pelucita nada más de la marca esta es la pelusa ven de la marca MOU esto es para me imagino que es para que el viento en lugares abiertos no se sientan los movimientos del viento y este es el micrófono como ven es de tiene aquí la entrada y aquí la salida entonces ahí lo dice la marca dice MOU VXR10 que es la marca del micrófono entonces esta es una de las camas más pequeñas que tiene MOU vamos a ver qué tal nos sale entonces yo me imagino que esto va así encima del teléfono entonces vamos a partir de ahora hacer el vídeo ya hablando del micrófono pero con el micrófono ya instalado para ver la diferencia del audio bien a partir de ahora estamos utilizando ya el micrófono MOU de la serie VXR10 como yo les decía todos los equipos los estoy comprando de la marca MOU porque porque son de muy buena calidad tienen unos buenos precios ya lo que son los equipos para hacer diferentes grabaciones y que queden con buena calidad entonces vamos a ver la diferencia a partir de ahora bien como podemos observar es un micrófono de muy buena calidad se ven los materiales son de hierro es decir que son materiales duraderos aquí adelante la entrada es de audio por ejemplo vamos a probar esto es direccional hacia mí vamos a probarlo qué tal se oye cuando está de espalda es decir a partir de ahora estamos grabando con el micrófono hacia ustedes y de espalda a mí para ver la calidad del audio pero lo más importante es que ya tenemos un micrófono de una buena calidad para hacer todos los vídeos entonces quería hacerle el review de este micrófono es el primero que voy a usar externo del celular porque hasta el día de hoy estábamos usando los audífonos normales del del iphone que traen unos micrófonos pero la calidad no es muy buena entonces vamos a ver a partir de ahora qué tal son estos micrófonos y si se ve diferencia a la hora de las personas llegar y dar un like y activar la campanita de notificaciones sobre todo cuando están viendo nuestros vídeos ¿por qué? porque cuando ustedes se suscriben al canal que es lo más importante ustedes van a estar todo el tiempo de primero cada vez que subimos un vídeo a nuestro canal de Allen Dopa ahora mis amigos vamos a ver la diferencia con esta otra pelusa que trae a ver qué tal es la calidad del audio vamos a ver a partir de ahora si se oye diferencia bien a partir de ahora ya está en el micrófono conectada esta pelusa entonces vamos a ver si la calidad de audio es diferente o si es solamente necesario cuando hay vientos intensos entonces cuando sea de día y se encuentre soplando el viento fuerte vamos a probarlo para ver la calidad del audio de este nuestro nuevo micrófono que como les decía es la misma marca del estabilizador que estoy usando que es de la marca Movo es una marca muy buena tiene muy buena calidad sobre todo para los que hacemos contenido para YouTube recuerden que estamos haciendo el review de el Movo VXR10 es de la gama de los micrófonos uno de los más accesibles al bolsillo de todo el que lo compra ustedes se preguntarán qué precio tiene este micrófono bueno aquí en los Estados Unidos si lo compra por Amazon el precio es de 55 dólares y usted va a poderlo recibir en 2-3 días es decir que la entrega es bastante rápida lo hice con el objetivo de poder tener una mejor calidad en nuestros videos espero que a ustedes les esté gustando todo el contenido bueno amigos si este audio les es de su agrado pónganme en los comentarios si notaron la diferencia entre los videos anteriores y la calidad de audio de estos videos hasta este momento estuvimos usando la pelusa encima del micrófono ahora vamos a retirársela y vamos a ver la diferencia en el audio bien ya le hemos retirado la pelusa ahora está el audio conectado al celular directamente y esperemos que la calidad de audio sea impresionante porque si he buscado mucha información en internet y es uno de los micrófonos de mejor audio sobre todo comparando calidad precio esperemos que esto si a ustedes les sirve pues también puedan adquirir y tener uno de estos micrófonos si ya quieren comenzar a hacer videos en sus canales y solamente están utilizando los micrófonos del celular pues les digo que esta es la diferencia de sonido la cual le va a traer como consecuencia mejores más visitas en sus canales que es que las personas vayan y vean sus videos según la calidad de impresión es decir los que vayan a ver sus videos van y dan click y si oyen un audio muy malo pues se van inmediatamente y no terminan de ver el video entonces espero que el video de hoy les esté gustando y no se vayan quédense a ver otros videos de aledonpa bien y ahora tengo conectado el micrófono en nuestro celular entonces aquí venían dos piezas venían de esta venían dos la que tengo puesta en el celular ahora aguantando el micrófono y tengo otra otra pieza nada más igual y yo decía para que era entonces que nos puede servir también para la cámara es decir esta es la cámara canon que uso yo para hacer los videos cuando quiero que queden de mejor calidad y entonces aquí trae una pieza que es donde ella va entonces y aquí se conecta esta pieza aquí en el interior se aprieta aquí con este sistema que tiene aquí arriba y aquí podemos poner nuestro micrófono en la cámara encima de él ahora no lo voy a poner porque lo tengo puesto en el celular para ver la calidad de video y de audio que se tiene entonces eso es lo básico entonces venía otro cable más que era este este otro cablecito recuerden que se lo enseñé al principio aquí trae tres y aquí aquí trae tres y aquí trae cuatro entonces este era para cuando se usara la cámara trae una conexión aquí en este lado entonces se conecta aquí ahí trae la conexión y esta otra punta pues entonces para cuando esté el micrófono en la cámara es decir que vamos a poder usarlo tanto en nuestra cámara para hacer blog con micrófono encima con su es decir el micrófono trae todos los adaptadores para que usted lo tenga tanto en cámaras profesionales o semiprofesionales como esta o en el celular es decir que viene muy completo este esta marca de micrófono que se la voy a enseñar y así vamos aquí tenemos el micrófono es decir que iría aquí encima de la cámara entonces muy buena calidad trae todo lo que se necesita para poder hacer blog se los recomiendo así que pueden empezar también a hacer su blog con este tipo de de micrófono y de verdad que es bien accesible es de los micrófonos de de audio semiprofesionales de los más baratos entonces díganme ustedes en los comentarios que les parece si escuchan mejor los videos si tienen mejor audio y nos vemos en otro encuentro con Ale Dompa en nuestro canal de entretenimiento y distracción para que ustedes se sientan identificados con nuestro canal por favor regálenos un like suscríbanse al canal que eso es gratuito no les cobramos nada por hacerlo y ustedes van a tener una información de su interés continúen en nuestros videos nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!